Permanentemente, dentro del programa de regreso a casa, se están gestionando los permisos y esa vuelta de todos esos pampeanos que estaban afuera y que tienen que regresar. ¿Cuántos son los que han vuelto ya? En toda la provincia, arriba de los 600, 700 personas que están dentro del programa de regreso a casa o algunos repatriados, exclusivamente en Santa Rosa, con el conglomerado de Santa Rosa, o sea, todavía estamos arriba de las 400 personas que han cumplido cuarentena en estos dispositivos que el gobierno provincial dispuso, que son los diferentes hoteles, para tener una mayor contención y un mayor resguardo a la salud pública. ¿Cuántos esperan que vuelvan las próximas semanas? ¿Cuántas personas se han anotado en el programa? Bueno, a ver, permanentemente están gestionando permisos, por eso es muy difícil mensurar hasta cuándo vamos a tener este programa de regreso. Por eso, lo ideal es que se vaya haciendo con seguridad y se va a prolongar en el tiempo. Primero le pregunto, ¿cómo es el protocolo para cuando ingresan a la provincia aquellas personas? En la caminera de Catrilota, el listado que previamente le hemos enviado a nosotros con la disposición de los diferentes hoteles, ¿dónde tiene que ir? Entonces, ya la caminera sabe que tiene que ir a tal o cual hotel. Una vez que viene al hotel, se lo recibe personal médico, enfermería y administrativo, que hacemos todo un examen previo, control de temperatura, signos vitales. Y lo que, bueno, las herramientas más fáciles que hemos logrado tener es que el Ministerio de Conectividad ha desarrollado una aplicación que es específica para los pacientes que ingresan, que ellos pueden descargar esa aplicación en la cual se vuelcan exclusivamente datos médicos. ¿Cómo es la asistencia médica, desde el costado médico, para aquellos que están confinados en un hotel? Según el volumen de usuarios que hay en cada hotel, hay 24 horas de enfermería, 12 horas de enfermería, 12 horas de médico, según el volumen. ¿Han trascendido por ahí, por redes sociales, sobre todo, quejas de alguna de las personas que estaban en los hoteles con respecto a la comida, que por ahí era escasa, que dieron al estado de las habitaciones, a la falta de internet? ¿Cómo se ha solucionado esto? ¿Cómo se ha asistido a las personas? Bueno, a ver, toda la comida que reciben quienes están alojados en los hoteles está controlada por un nutricionista de salud pública. La verdad que, como decía el doctor, hemos recibido más de 600 personas y ni hablar que hemos tenido por ahí alguna persona hospedada que se ha quejado, pero realmente han sido contados con los dedos de una mano y también es entendible. Y siempre teniendo la posibilidad de que tengan, por lo menos, no un contacto cara a cara, pero sí que los familiares, tener cerca a los familiares o los amigos para que les puedan acercar lo que ellos necesitan, ¿no? Pero quien entraba al hotel tenía garantizada, por un lado, la atención en su salud, la comida controlada por un nutricionista y las condiciones edilicias necesarias para que esa estadía, que nunca, por más que uno se esfuerce, va a ser la que tendría en su hogar con sus seres queridos. Me detengo un poquito en lo que dijiste recién con respecto a que, obviamente, las personas no tienen ningún cargo a la hora de estar en el hotel. En San Luis trascendió que el gobierno provincial, aquellas personas que quieran regresar a la provincia, les cobra por la estadía en el hotel. ¿Qué presupuesto, si se puede saber, se ha destinado de la provincia de La Pampa para esta situación? O, si me puedes decir, por persona, ¿cuánto se calcula? A ver, es difícil calcular, hacer un cálculo presupuestario o por persona porque, ya te digo, esto se ha desarrollado en diferentes lugares de la provincia. Entonces, la verdad que hay un trabajo articulado de todas las áreas del gobierno provincial.